Oye, fíjate que quiero abordar un tema que creo que no está aquí, pero un compañero que se llama Luis Magaña, al cual conozco hace muchos años, muchos años, desde que empezó Luis y empecé yo, más o menos somos generacionales, lo conozco, pero no me gustó lo que hizo. ¿Qué hizo Luis? ¿Cómo sabes que es cierto? O sea, le abres el micrófono a una persona, yo puedo llegar y decir, es que cuando yo tenía 14 años de edad, Roy abusó de mí. O sea, ¿qué me avala como para pasarlo? Yo entiendo que todos queremos ganar dinero y todos queremos monetizar a través de las redes sociales. Todos queremos hacerlo. De esto vivimos, pero no se vale. No se vale ese precio porque me parece, y somos compañeros, nos conocemos de toda la vida. Y mi querido Origel, que creo que está en San Miguel de Allende, así respondió. Vamos a ver qué dice Pepillo. Los que me han escrito, por un detalle que se publicó, que salió por ahí, no se preocupen, de verdad, yo se los agradezco las muestras de cariño, las muestras de cariño. Yo lo único que te digo es, quien conoce a Juan José Origel, sabe perfectamente quién es Juan José Origel. Tengo muchos, muchos años en esto, muchos años. Todo el mundo conoció a mi familia, todo el mundo conoció a mi mamá, a mi papá cuando se fueron, a mis hermanos que ando con ellos para todos lados. Si usted pregunta en León, Guanajuato, ¿quién es mi familia? O sea, todos los que me conocen, de verdad, saben quién soy y qué hago y hasta dónde llego, ¿no? Así es que lo demás no importa, de verdad, no voy a hacer nada. Toda mucha gente me dice, haz esto, haz lo otro, no voy a hacer nada, absolutamente. Usted cree en mí, muchas gracias. ¿Usted no? Pues ni modo, ¿no? Yo nomás lo único que les digo, que les agradezco muchísimo todas esas muestras de cariño, todo lo que me han escrito, todo lo que me han hablado para decirme que esto, que lo otro, que aquello, que no. Se los agradezco de corazón. Y por otro lado, así, dejar que los perros ladren, porque eso quiere decir que todavía seguimos caminando. Bueno, ya comenzó Juan José, Juan José Origel. Y también ahí creo que es importante, Gus, en todo el contexto que hemos estado viviendo en los últimos años, que si bien es importante creerle a las víctimas, más cuando alguna situación de este tipo pudo suceder siendo menor de edad, es importante darle voz, es importante darle espacio, es importante creerles, pero es más importante... No, pero es importante que venga con las autoridades si esto pasó y si fue un abuso. Así es. Pero si ahora él de manera voluntaria y a través de, supuestamente a través de un pago, yo creo que las condiciones cambian, ¿no? Exacto. Yo creo que es el hombre y sus situaciones externas, ¿no? Creo hecho. Así es. Y ahí sería importante entonces que si bien un medio de comunicación, una entrevista, un periodista, puede ser un nexo para dar a conocer ciertas situaciones, está bien, pero entonces también hay que dar los siguientes pasos y también hay que denunciar ante las autoridades para que esto se investigue si es que así sucedió. Porque obviamente también en el caso de que esto fuera supuesto, pues obviamente Juan José no va a decir que sucedió, ¿no? Fíjate, Tortillita Pascual te dice, Luis Magaña, yo vi la entrevista y no me gustó, el tipo dice que era menor de edad y que lo rentaron a Pepillo, pero solo lo acusa y habla, solo habla y acusa a Pepillo y los demás clientes, ¿qué? Claro. Es verdad, ¿no? O sea, los demás clientes, ¿qué? Y porque estamos hablando de una persona que se estaría presuntamente dedicando a la prostitución o a algún trabajo de índole sexual. En ese caso, no sabemos cuáles circunstancias lo llevaron a ejercerla, pero entonces también hay, como tú comentabas, una situación de por medio, ¿no? Que es esta. ¡Gracias!